Música El cante quiere su novia que es la guitarra Pasean de las manos como enamorados de verdad Que tío de la garganta que se desgarra Cuando suenan los gordones al compadre se grilla y solea Guitarra que tiene el alma de novia Y son tus sonidos campanas de flor Música Guitarra que consientes abrazarte y tocar y acariciarte Mucho más que una mujer Guitarra eres hora de llamar un tema de violencia de estandarte De mi amor y un querer Las puertas de la guitarra se funden conmigo al cantar Y hacemos una regaña de amores y de esperanzas Música El baile quiere llevarse a la guitarra Y pelea con el cante y en la tabla va marcando su compadre Mujeres como los miembros que se levantan Se retuercen y se doblan sin saber que la guitarra no se da Guitarra que tiene el alma de novia Y son tus sonidos campanas de flor Guitarra que consientes abrazarte y tocar y acariciarte Mucho más que una mujer Guitarra Eres hola de mi amante, pabellón y el estándar Eres mi amor y mi querer La cuerda de la guitarra se funden conmigo al cantar Y hacemos una regaña de amores y de esperanzas Música Música